¡Viva acá! Serenamente, ya ves, si he sido así, te lo diré, sinceramente, viví en la intensidad, y no encontré jamás solteras, si bien, cuando yo fui a mi manera. Y jamás, un amor, que para mí, fuera importante, tomé, solo la flor, y lo mejor dejaba en la vida, viajé, y disfruté, no sé si más, como cualquiera. Y así, lo perseguí a mi manera. ¡Viva acá! 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 ¡Viva acá!